Egresado de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, comenzó su carrera en el diario La Nación. Tiene una larga trayectoria como conductor y comentarista de fútbol. Condujo en los años 1980 a un programa radial, Sport 80, que fue un hito en el mundo deportivo por Radio Mitre. Junto con Néstor Ibarra, Diego Bonadeo, Marcelo Araujo, Adrián Paenza, Roberto Eguía y Guillermo Salatino entre otros. Ellos mismos fueron responsables del desembarco a la emisora, en 1981, del periodista y relator uruguayo Víctor Hugo Morales, quien se hizo cargo de las transmisiones de los partidos de fútbol de Mitre. También es recordado por los programas televisivos Todos los Goles, junto a Araujo, Paenza y Dante Zabattarelli, y El Deportivo, además de ser comentarista de los partidos de fútbol de la selección argentina para varios canales. DTV, en el año 1991 Niembro era secretario de medios de la Presidencia de la Nación, y fue imputado en una causa radicada en el Juzgado Federal N. Grado V cuyo titular era Agustín Irurzún, por violación de los deberes de funcionario público. Defraudación en perjuicio del Estado Nacional e infracción a la ley penal tributaria. Conduce un programa de televisión en el canal Fox Sports llamado La Última Palabra y condujo desde enero del 2008 hasta el 2010 el programa Vamos con Niembro por Amdel Plata después de trabajar en Radio La Red. Junto con Mariano Closso Sebastián Viñolo comenta los principales partidos de fútbol de Fox. Esports en competencias como Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Intercontinental y clasificatorias a la Copa Mundial. Desde el 2009 también es comentarista de los partidos de la UEFA. Es autor del libro Testigo. Fue cronista deportivo en el ciclo Hacelo por mí. Conducido por Mario Pergolini. En enero de 2011 condujo Niembro en acción por Radio Belgrano. Desde 2012 conduce en Radio 9 a M950 La Deportiva. El programa Las Voces del Fútbol junto a Walter Zafarian y Héctor Veira. La cita requerida. Desde 2013 es la voz de PES junto a Mariano Closso para Latinoamérica. Fundó junto al periodista Marcelo Araujo la Escuela Superior de Ciencias Deportivas. Que luego se fusionó con el Instituto Superior de Crónica por Razones Económicas. Dedicándose a la educación para los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Siendo la tercera institución con mayor facturación en este área. Please finish. softhead We have to say the people that you know you are getting all the weight stuff.